7 de la mañana, 23 minutos, 18, 9, la temperatura, le agradezco por atendernos a Fernando El Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria, en otra semana que arranca muy movida, y en la que sigue el paro docente en la provincia de Buenos Aires, noveno día de paro. Fernando, buenos días, Soti Pazman, José Pouso, Nico Gibel, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, ¿cómo están? Bien, bien, Bárbaro, contento de hablar con vos. Navarro, a ver, leímos un tuit tuyo, con el que la verdad que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero parece que por ahora es impracticable o no se puede llevar a la realidad, que es que los docentes reclamen dando clases, porque los chicos están perdiendo días y horas preciosas de educación. La verdad que sorprende el planteo en términos de protesta de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que tienen todo el derecho de reclamar en términos salariales, calidad de trabajo, y además me parece que nadie duda de que los docentes tienen que tener el mejor salario posible, pero creo que se podría discutir con los chicos en las aulas dando clases y siempre dejar el paro como instrumento, al margen que es un derecho constitucional, como un instrumento de última instancia. Pero arrancar una negociación, que si bien ya venían charlando de enero a febrero sin mucha suerte, con nueve días seguidos de paro me parece que no es sensato, no es razonable. Ahora, Chilo, también eso lo que vos marcás es muy cierto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, también es verdad, y lo hemos expresado en el programa, que yo noto una suerte de doble discurso de la política, y no solamente, sí, de lo que están gobernando ahora, que siempre se dice la educación es la prioridad, la educación es la prioridad, y después no se le paga a los docentes lo que ellos piden, sabiendo que tienen un salario muy retrasado de mucho tiempo, ¿no? Sí, es cierto que hay asignaturas pendientes. En la recuperación del salario y del trabajo en los últimos años, el trabajo público en general está retrasado. Y además de estar retrasado, también el rol del Estado en prestar servicios públicos no siempre es el más eficiente. Nos tenemos que hacer cargo del principal déficit, seguramente de conducción del propio Estado, más allá del valor político de quien lo conduzca. No siempre lo hacemos con eficiencia, en función de que el Estado, principalmente en salud, educación, sirva los sectores más humildes, sino también en cuanto a darle al docente o al personal de salud, por ejemplo, o de justicia, un salario importante. Pero todo eso hay que discutirlo con firmeza, con la pasión necesaria, pero reitero, en el caso de los docentes me parece que nueve días seguidos de paro además perjudica a los chicos de los barrios más humildes. Donde ha habido más crecimiento de escuelas privadas en los últimos tiempos es una barrera más humilde de nuestra provincia. ¿Y cómo lo arreglamos a esto, Fernando? Convocando la sensatez y al sentido común. Me parece que lo que tiene que haber es sentido común, sensatez, no es contradictorio con firmeza, no es contradictorio con discutir todo lo que haya que discutir, pero me parece que hay como una puja de poder en términos de política que no ayuda a los pibes. Bueno, ojalá que se logre la sensatez y que se termine el paro una vez por todas y los chicos empiezan a ir a clase. Te hacemos un recorrido por otros temas. Dijo Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, este fin de semana, que es dramática la ola de asesinatos en la provincia. ¿Estás preocupado, Chino, por esto? Sí, la inseguridad es una situación que nos preocupa, porque ha incorporado en los últimos tiempos un fenómeno que Argentina no tenía, que es una violencia que excede la cuestión de la seguridad. Seguramente hay una incidencia de la droga en el tema de mayor violencia, pero también hay otras cuestiones socioculturales que tienen que ver con lo que pasa en el mundo y la región, respecto a que los índices de delincuencia están cruzados por esta violencia irracional y por el juego de la droga. Porque no es solamente una cuestión de comparar índices, sino de entender lo que le está pasando a nuestra sociedad, y la seguridad no solamente es la tarea de la policía en reprimir un delito, tenemos que hacer un trabajo mucho más presente que el que estamos haciendo, que es importante en lo que hace la prevención, en lo que hace estar en la calle para evitar el delito, y esto es una tarea articulada en distintos espacios del Estado, con mayor responsabilidad de los estados municipales en este tema, por eso estamos debatiendo en la legislatura la policía comunal, que va a ser una policía de prevención y de proximidad, y también poner sobre el tapete la necesidad de reformular el funcionamiento de las policías provinciales, que en los últimos tiempos han quedado en blanco sobre negro, que no siempre actúan en el marco de la legalidad. Y en Buenos Aires, quienes somos legisladores de la provincia de Buenos Aires, tenemos que afrontar este debate con mucha responsabilidad y con mucha sanidad. Debate para resolver el tema, no para limitarnos a comentar la cuestión. ¿Qué piensan en las declaraciones de Insaurralde que dijo que se había mudado a Puerto Madero por la inseguridad? Digamos, porque la primera lectura que hace que un ciudadano común es entender que es un intendente, ahora bien es diputado, pero si bien era intendente, se muda por la inseguridad de su propio partido, parecería decir como que nos queda a nosotros los ciudadanos. ¿Cómo entiende esto? Insaurralde no habló de lo más... Insaurralde dijo que su actual pareja se sentía insegura en Palermo, porque es un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después la frase, hay que analizar en el contexto que él ha dicho, puesta en función de lo que vive cada vecino en la Gran Buenos Aires, obviamente le debe chocar. Ahora, él haciendo política en la provincia, ¿es correcto que viva en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es indistinto? ¿Le da lo mismo? ¿O debería vivir en la provincia? Debería vivir en la provincia, pero es indistinto, a veces por razones de descomodidad, uno cuando según donde desarrolle tu tarea, pues vive en el lugar que le sirve para cumplir más eficientemente su tarea. Uno es diputado nacional, y se tiene que mudar de su provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el Congreso funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando sos diputado de la provincia de Buenos Aires, sos de Bahía Blanca, de Mar de Plata, de San Nicolás, muchos días tenés que pasarnos a la plata, porque ahí es tu función. A mí que he sido designado presidente bloque por mi tarea de recorrer toda la provincia, a veces es más funcional estar en algún lugar cerca de las autopistas, que es lo más de Zamora, eso es el tema. Lo importante es que uno cumpla con su tarea, con su responsabilidad, con el sector social, con la ciudadanía que lo votó. Más allá incluso que nos haya votado o no, uno cuando ya es electo sirve a todos, los que no votaron y los que no nos votaron. Sí, 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 sí. También es cierto que, bueno, vivir en Puerto Madero es muy caro y todo, pero bueno, cada uno tendrá su economía y su manera de vivir. A ver, Fernando, una información sobre la que se está dando mucha vuelta hace tiempo, pero bueno, no deja de sorprender la cifra, es algo que publica InfoAe, diciendo que se destina para la lucha contra el narcotráfico, un tema de gran preocupación en estas horas en la Argentina, una quinta parte de los girados fútbol para todos. ¿Está bien esto? Sí, es una nota que yo leí en OnifoAe, me parece que en el cronista comercial, y dice, está comparando el presupuesto del Cedronar, que por decisión de la Presidente ya no se dedica a enfrentar al narcotráfico, sino que se dedica a trabajar en el tema de adicciones para recuperar a los chicos, a las personas que son adictas a la droga. La tarea de represión de la droga en el plano federal la realizan las fuerzas de seguridad, y en los planos provinciales lo realizan las policías provinciales, o sea que me parece que es un análisis que no se ajusta a la realidad en cuanto a presupuesto para combatir el narcotráfico y la cifra que se pone de fútbol para todos. ¿Y cuál sería el presupuesto? ¿Hay una cifra? No, yo no tengo... Forma parte de un montón de estamentos de fuerzas de seguridad. La Nación cumple tareas en la frontera, cumple tareas con la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad tiene tareas asignadas a combatir y reprimir el narcotráfico. En las provincias la seguridad corresponde a las policías provinciales, con lo cual habría que tomar todos esos distintos cuerpos de seguridad provinciales y nacionales y determinar cuál es la cifra que es muy superior a la que se ha dicho. Bueno, una más de mi parte, Fernando. Bueno, a pesar del acuerdo de precios, los alimentos subieron más de un 8% desde enero. ¿Cómo entiende esto? ¿Intende que la inflación sigue creciendo y llegará a un 30% o simplemente que sigue habiendo especulación por parte de los grandes empresarios que llevan a esta inflación también? Bueno, lo importante es que a partir de Precios Cuidados todos empezamos a tomar conciencia de lo que usted dijo recién. Hay especulación de los grandes empresarios. Podemos tener una visión crítica, más crítica, más favorable a la política económica del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero queda claro que en este modelo capitalista los grupos empresarios juegan y determinan con irracionalidad e injusticia a veces meternos la mano en el bolsillo a nuestras familias, a nuestros trabajadores, en lo que hace a la cadena alimentaria y también a otros productos. Habrá que ver hoy el INDEC con el nuevo sistema de medición que el mes pasado fue muy reconocido y valorado, cuál es la cifra que se da de febrero. Seguramente marzo va a ir bajando y gradualmente va a ir bajando la inflación. Bueno, lo importante en este marco de una política económica de mediano plazo es, si bien hoy se sufre alguna dificultad en este debate de salario, es seguir fortaleciendo en el mediano y largo plazo el mercado interno y el consumo para que los sectores populares no queden postergados o relegados en la participación que tienen del PBI. No es fácil porque Argentina sufrió situaciones complejas desde hace mucho tiempo con la presión sobre el dólar y no es fácil porque pasa en la región y en el mundo una crisis económica que no sabemos si ha terminado y que los grandes organismos multilaterales y las grandes empresas globales la están sufriendo también. Gracias Fernando por atendernos este lunes temprano. Gracias a ustedes. Un gusto, hasta luego. Fernando Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria, charlando de todo, sobre todo el tema que tocamos primero, que más nos preocupa, que sigue el paro docente en la provincia de Buenos Aires y aclarando la cuestión que una cosa es el presupuesto para el Sedronar y otra cosa es lo que se destina a la lucha contra el narcotráfico además de pasar también por la mudanza de Insaurralde de la que en un ratito José Pouso nos va a dar algunos detalles más.